Buenos días mis amores, cómo están, cómo le amanece, cómo me lo trata la vida, hoy es miércoles 28 de abril y son las 9 y media de la mañana, hoy amanecí yo con ese aragán reboteado, yo no tengo deseo de hacer nada, voy a ir al súper a comprar unos espaguetis para hacer una pasta de comida y cuando regresen, aunque sea voy a barrer la casa, porque le digo, hoy no estoy en oficio, no sé, ojalá y ahorita coja ánimo, porque en la casa siempre hay algo que hacer. Me ha salido una espina ahí, miren, que yo no sé, porque a mí no me salen espinas y no sé de dónde salió esa y me molesta, como que duele, puede ser que coge muchas horas allá en el campo, porque de allá para acá es que me salió. Pues nada mis amores, vamos a empezar este vlog, miren chicas y chicos, ustedes están muy tacaños, déjenme decirles, ustedes no me dejan esos like, a mí me parece que es que se le olvida, entonces para que no se le olvide cuando ustedes entran, ustedes me dan la manita arriba y después siguen mirando el video, no sean así, no sean tacaños. Por aquí estoy terminando de preparar mi pasta, no encontré espaguetis integral, porque este integral encontré de este tipo de pasta y lo que hice fue que nada, preparé esta y miren, está bien rico. Ya lo voy a apagar, porque no me gusta que quede muy seco, me gusta que quede con salsita. Ya vamos a comer, voy a acompañar la pasta con ensalada, un poquito de arroz blanco y ese pollo horneado, pero ese pollo no lo hice yo, sino que lo compré. Así que aprovechito mis amores, si ustedes están comiendo. Por aquí son las 3 de la tarde y yo no he hecho nada hoy, yo se lo dije como ya amanecí, pero me levanté porque me acoté un ratito, me levanté y dije no, yo no puedo pasar el día entero así, voy a llegar a la tienda a ver si encuentro los platos, porque yo no he ido el elefante. O sea, yo fui, pero ya hace un tiempecito, entonces voy a ver si han traído mercancía nueva y encuentro lo que estoy buscando y después que baje de allá, pues me voy a poner a limpiar la sala. Miren que chula está esta lámpara, con su bombillita y todo. Bien coquera. No veo nada nuevo por aquí, no, como que no han traído mercancía, porque esto ellos lo tenían aquí. Miren que bonita están estas botellas y cuestan 7.80. Miren que bonita están estas botellas y cuestan 7.80. Miren que bonita están estas botellas y cuestan 7.80. Miren que bonita están estas botellas y cuestan 7.80. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.